¡Suscríbete! 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 Cómo tú serás, más de los queridos, cómo tú serás, más de los queridos Tú no sabes bien, lo que has perdido, tú no sabes bien, lo que has perdido Tú no sabes bien, lo que has perdido, tú no te has perdido, y no tengas que enamorar Entonces la gente ya no te queda más, mirar de su cabana, la gente ha de amar Entonces la gente ya no te queda más, mirar de su cabana, la gente ha de amar No te queda más, mirar de su cabana, la gente ha de amar Entonces la gente ya no te queda más, mirar de su cabana, la gente ha de amar Entonces la gente ya no te queda más, mirar de su cabana, la gente ha de amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!